La semana del clásico tapatío Atlas Chivas acaba de comenzar pero no de la forma precisa que los aficionados, tanto rojiblancos como rojinegros quisieran vivir, pues derivado de la violencia en la corregidora las impresiones causan una preocupación de cara a este encuentro. Mucho más al darse a conocer una publicación amenazante, por parte de la barra 51, Porra del Atlas. Por medio de una publicación en sus redes sociales el grupo de animadores de la academia dejó un recadito que, ha recibido un sinnúmero de críticas y repudios por parte de los fanáticos de Chivas como también del propio Atlas, pues la gresca en Querétaro parece no haber sido lo suficiente para tratar de eliminar la rivalidad de esta cancha. Semana anti-chivita Se viene el clásico y tenemos algo preparado contra el amargo vecino. Se lee en el mensaje que dio a presentar la barra 51 en su perfil social, incluyendo una fotografía peligrosa donde el chivo se encuentra en una manta blanca sobre un círculo de prohibición. En solo unas horas una infinidad de respuestas negativas obtuvo la imagen que difundió la porra del Atlas, donde su misma afición condenó este tipo de actos, pues hace 14 días los barristas solicitaron respeto, solidaridad y empatía tras los hechos de vandalismo en el Estadio de Gallos de Querétaro que compartir este tipo de cosas rompe la pasión de este partido. Hoy estamos unidos, rivalidad solo en la cancha, como siempre vamos a apoyar a Atlas, pero respetando a los de Chivas. Arriba el Atlas y también Chivas, que gane el mejor. Estás viendo que aún no nos recuperamos de la putiza que nos llevamos con los gallos y mira que hubo mucho apoyo de la gente de las Chivas. Eso no es pasión, reaccionaron varios admiradores del cuadro rojinegro. En lugar de promover la pasión de un clásico promueven el miedo no solo con los rivales sino con sus propios aficionados. Ojalá no terminen en el suelo desnudos y luego se hagan las víctimas. Continuaron parte de los mensajes en contra de la advertencia de la barra 51. Atlas recibirá a Chivas en la cancha del Estadio Jalisco para el duelo correspondiente a la fecha 11 del C2, 0-2-2 de la Liga MX para el próximo domingo 20 de marzo en punto de las 7 horas, tiempo de México, 6, tiempo de Culiacán. La furia roja es cuarto de la clasificación con 18 puntos, el rebaño sagrado noveno con 12 unidades. Nos gustaría leer tus comentarios. No olvides dar me gusta, y suscribirte a nuestro canal. Hasta pronto.